¿Sabes eso que dicen que en Playmath todos saben de todos? Pero lo cierto es que nadie sabe nada. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en Playmath? Siento como si lleváramos aquí toda la vida. ¿Qué es esto? Solo es un rasgoño. Por favor, no mate a ese hombre. ¿Qué? Te daré 10 millones de dólares para que eches a mi marido a los tiburones. Existe el bien y el mal, el cielo y el infierno. Están pasando cosas muy raras últimamente. Toda la isla forma parte de esto, pero nadie lo sabe. Bien, John. ¿Quieres la verdad? No lo sabes. Tiene gracia el destino. ¿En qué parte del mundo estamos? Vamos.